¡ кругa! ¡Qué duras! ¡¡yo morir! Pero por favor ¡por favor! ¡ning work! Vamos, pues vamos. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles. Porque entonces tengo miedo de que ya todo terminé. Dios, yo no empecé. Buen lugar. Dame el caliente, altura, clavacota, roja.